¿Qué es la tecnología? La tecnología genera repercusiones tanto para empleadores como para trabajadores. Los empleadores tienen la potestad de fijar tanto en el reglamento interno del trabajo como en los contratos de trabajo de sus empleados, cuál es el uso que se le debe dar correctamente o no a la tecnología. Por su parte también los trabajadores tienen la opción de determinar si acceden o no a estas condiciones, pero asimismo establecer algunas reglas, solicitar por ejemplo que se les dé un teléfono institucional para recibir mensajes de datos o por qué no, limitar el uso de su teléfono personal al interior de la oficina. Lo más importante es que tanto empleadores como trabajadores tienen la posibilidad de reglamentar a través, por ejemplo, de la Convención Colectiva del Trabajo, cuáles son esos usos que le van a dar a la tecnología y por qué no entrar en escenarios muy interesantes como en el nivel internacional relacionados con el derecho a la desconexión laboral. Hay muchos derechos que están relacionados con el uso de la tecnología en el trabajo. Por regla general y en primera medida, todos los derechos a la privacidad, intimidad y con ello la protección de los datos personales. A través de la tecnología tenemos nuestra información personal, que es el principal activo del siglo XXI y en consecuencia, todo uso de la tecnología debe respetar estas garantías fundamentales. Pero de manera concreta relacionado con el trabajo, tenemos el derecho a la desconexión laboral muy popular en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, donde los trabajadores se desconectan fuera de la jornada laboral para no tener que recibir órdenes o subordinación laboral por fuera de estas horas reglamentarias. Y también tenemos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación informática, donde cada persona tiene la potestad de definir cuál es el uso que le va a dar a la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!